polémica por este lugar vamos a ver qué pasó con un check swing le pasó consulte con la playa en primera él dice que no que se quedara pensado yo creo que eso lo pasó se le vio estamos seguro de fax taquillados y qué pasó vamos para el segundo matar el chino de la mano pero con distancia suficiente o los 380 no la búsqueda bula está del otro lado cuadrangular a darle la ventaja a los doyos 11 por 9 y en el nobel pero que pique lleva tilingüe si el ampaya hubiese cantado que te oscaren al el chino de bonao hubiese pasado el bar el juego hubiese pasado nueve carreras por hoy a favor de colorado por eso la frustración de tilingüe en los jardines y eso con enfocar al mani de los rojos después de ese ronazo y después de transformar 4 a 1 1 de los doyos 3 de colorado el equipo azul se lleva la victoria crédito a te oscar y al ampaya la primera no olvides seguir la pelota y más para más vídeos como es o a moisés te la comiste y